Muy temprano se oye cantar Un gallo en el corral Una vaca pinta lechera Se oye bramar Un caballo al azar En su silla le cuelga el morral Un bachete afilado Desviando veredas pa' pasar Voy forjando una nueva ruta Para llegar Porque hay ranchos prohibidos En donde no puedo pisar Le confirmo mi nombre y apodo para continuar Soy Emiliano Sánchez